Así es que bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por estar aquí. Hoy es 13 de noviembre de 2019 y vamos a hablar sobre el negocio de tus sueños. Me llamo Elena Fernández Romero de Ávila. Soy facilitadora certificada de Access Consciousness, creadora de Bionergetic Facial System Body Awareness y acabo de llegar de la clase de SOP, de Sinfonía de Posibilidades de París, con el Dr. Dane Hyatt, que ha sido una clase espectacular, fabulosa y os quería compartir un poquito la energía de allí y hablar un poco sobre el tema del negocio de tus sueños. Así es que... Y abriros a una pregunta de qué tal si dejamos de luchar y nos abrimos a todas las nuevas posibilidades que hay en tu vida si dejas de luchar. Así es que, ¿cuánto te han enseñado que tienes que luchar por tu negocio, por el dinero, por tu familia, wow, por tu vida y por todo lo que deseas? Entonces, todos los lugares donde estás funcionando desde la lucha y todos los lugares donde te encanta luchar y todos los lugares donde estás probando y demostrando que para conseguir las cosas hay que luchar se fue... me fui... he vuelto... ¿me escucháis? Algo ha pasado... va a ser que no es tan fácil abandonar la lucha... Así es que... Entonces, todos los lugares os voy a invitar, ¿vale? No os voy a obligar a nada. No voy a luchar con ninguno de vosotros para que cambiéis nada en el día de hoy ni en este ratito. Esto está muy pesado. Venga, voy a luchar para que cambiéis todo. A lo mejor está más divertido. Bueno, ¿qué tal si nos podemos divertir incluso luchando? Y todos los lugares donde estás luchando en tu vida, ¿qué tal si te puedes divertir también con él? ¿Y cuánto estás funcionando desde la lucha? ¿Y cuánto vas a dejar de existir si dejas de luchar? Así es que todo lo que hay ahí, todo lo que está funcionando desde la lucha... A ver, dime. ¿Quieres salir? Os presento a Jaime, ¿qué quieres salir hoy? ¿Les quieres contar algo? No, vale. Pues todo... Todos los lugares donde estás funcionando desde la lucha, ¿qué tal si los decimos adiós? ¿Lo destruimos, lo descreamos, por favor? ¿Sí? Ah, acertado, equivocado. Bueno, malo, pues si fue todos los nueve cortos chicos. Podré entenderte mejor si me familiarizo con tu modo de hablar. Un momento, Jaime. Bueno, creo que vamos a empezar con lo que yo quería hacer al final, pero bueno, Jaime ha venido allá, así es que vamos a empezar haciendo un ejercicio, porque yo lo que os quería compartir era también parte de la energía de la clase de sinfonía de posibilidades y parte de lo que puedes empezar a traer a tu vida ya si dejas la energía de la lucha y empiezas a traer la energía de lo que sea para ti la sinfonía de posibilidades y dejas de luchar con cómo está tu vida ahora y dejas de construir tu vida desde el pasado y empiezas a traer toda la energía del futuro. Oye, un momentito, Jaime. Así es que vamos a empezar con un ejercicio. Y vas a traer la energía del futuro de tus deseos, del futuro que deseas, de tus sueños, de todo. Y todo lo que te impida soñar, desear, pedir, lo vamos a destruir, ¿es que da, por favor? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, posipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y cuánta energía estás poniendo incluso para no tener futuro, para no desear, para no pedir y para conformarte. Guau. Toda esa energía, por favor, la destruimos y la descreamos. ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, posipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Y cuánta energía estás poniendo para no recibir el futuro? ¿Y cuánto te gusta traer el pasado para no tener un futuro? Así es que todos los lugares donde no tienes un futuro, todo donde te han dicho que no hay futuro, todo donde en el pasado no tuviste un futuro, llevamos cuatro trillones de años haciendo lo mismo. Guau. Así es que si estáis aquí, os voy a pedir que cambiemos esta energía y qué tal si ya hay otra posibilidad diferente si dejas de funcionar de la misma forma que has estado funcionando hasta ahora. Así es que todos los lugares donde estás funcionando desde la misma energía, por favor, los vamos a destruir, es crear todos por completo ahora mismo. ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, posipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¡Uf! ¿Cuánta energía estás poniendo para no acceder a ti? ¿Para no saber dónde estás? ¿Para no reconocerte y para no encontrarte? Todas las barreras que estés poniendo ahí, las vamos a destruir, Esqueda, por favor. ¿Sí? Hay un nuevo número en Access, para los que habéis hecho el fundamento, es mucho más fácil, no os tenéis que acordar de los números. Ahora, cuando hay mucha energía como ahora, se dice un dos, bla. Es el número, bla. Que no hay ni que saber qué número es, ¿vale? Entonces, todo lo que te impida destruir todas esas barreras, todas esas limitaciones, todas esas luchas. Vamos a hacer un dos, bla. Un dos, bla. Un dos, bla. Un dos, bla. Gracias. Ah, acertado, equivocado, bueno, malo, pues y por todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto te cuesta acceder a ti y acceder a tu futuro? Entonces, hay muchísima energía, me están dando ganas de no seguir hablando de toda la energía que hay. Entonces, ¿cuánta energía estás poniendo para no acceder ahí? Para no acceder a ti. ¿Y cuánto estás viviendo la vida o viviendo tu negocio desde los demás? Entonces, si te apetece vivir el negocio de tus sueños, si te apetece vivir la vida de tus sueños, lo siento, la tienes que vivir tú. Entonces, todos los lugares donde te han dicho que tienes que ser como otro, que tienes que copiar a otro, que tienes que imitar a otro, y todo donde estás poniendo toda esa energía en luchar por ser como te han dicho que tienes que ser, por hacer lo que te han dicho que tienes que hacer, por vivir la vida que te han dicho que tienes que vivir, que es súper divertido. Todo esto, por favor, lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pues y por todos los nueve cortes. Casi más allá. Voy a silenciar. Así es que vamos a hacer el ejercicio a ver si ya podemos acceder a un poquito de esa energía del futuro, porque hasta ahora cada vez que voy a entrar en esa energía no hay, ¿vale? Entonces, ¿cuántos puntos de vista fijos tienes de que no hay futuro, de que no tienes posibilidades y de que no existe? ¿Y cuánto te estás comprando eso como tu realidad? Así es que, por favor, todo eso lo vamos a destruir y descrear todo por completo ahora mismo, ¿sí? Ha acertado, guau. Yo digo sí, pero la energía me dice no. No, me voy a quedar con la vida como está, con todas mis limitaciones, con todas mis luchas. Y tal cual estoy. Y no hay nada bueno ni malo, ¿vale? ¿Cuánto te gusta estar así? ¿Cuánto estás mintiéndote diciendo que te apetece cambiar cosas cuando no estás poniendo nada de energía? Entonces, todos los lugares donde dices una cosa y tu energía no es congruente con lo que estás pidiendo, todo donde dices una cosa y te continúas mintiendo, guau, todo donde estás diciendo una cosa pero tu energía no es esa, por favor, lo vamos a destruir y descrear por completo ahora, ¿sí? Ha acertado, equivocado, bueno, malo, pues y foto, los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué tal estáis? ¿Mareados? ¿Hay mucha energía? ¿Hay poca? ¿Cuánta energía hay de que las cosas no van a cambiar? ¿De que las cosas no pueden cambiar? ¿De que no hay posibilidad? Y tus puntos de vista crean tu realidad. Entonces, todo donde estás con ese punto de vista fijo que está creándose en tu realidad, por favor, lo vamos a destruir, es que da por completo ahora, ¿sí? Ha acertado, equivocado, bueno, malo, pues y foto, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Gracias, Ana. Me gusta la pregunta que ha traído. ¿Cómo construir el negocio de mis sueños? Os voy a pedir que traigáis esa energía de cuál es el negocio de tus sueños. ¿Qué deseas actualizar en tu vida? ¿Cuánto dinero deseas generar? ¿Y qué energía deseas que esté en tu futuro? ¿Y con qué tipo de personas? ¿Qué tipo de energías? ¿A cuántas personas deseas llegar? Y todos los lugares donde estás poniendo un freno o un límite, por favor, lo vamos a destruir, es que la verdad, sí, ha acertado, equivocado, bueno, malo, pues y foto, los nueve cortos, chicos y más allá. Incluya tu cuerpo. ¿Qué tipo de energía y vas a traer esa energía del futuro a tu cuerpo ahora? Y todo lo que traigas del pasado para que esto no sea, lo vamos a destruir, es crear, por favor. Sí, ha acertado, equivocado, bueno, malo, pues y por todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Qué tipo de energía y cuánta energía estás poniendo para no recibir todo esto, para no ser todo esto y para no tener todo esto? y percibe si ya eres eso que estás pidiendo. Si ya tienes tú esa energía, si tu cuerpo ya tiene esa energía. percibe si ya eres tú percibe si ya eres tú esa energía. entonces todos los lugares donde no estás reconociendo que ya lo eres, que ya tienes esa energía, lo vamos a destruir, es crear, por favor. si acertado, equivocado, bueno, malo, pues y por todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿cuánto reconoces esta energía en otros lugares y cuánta distancia estás poniendo para no reconocer que tú eres y que tú tienes esta energía? Entonces, toda la distancia que estés poniendo entre tú y tu energía, entre tú y tu futuro, por favor, lo vamos a destruir, es crear, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocifo, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿A cuántas personas vas a decir adiós o vas a tener que soltar de tu vida si eres esta energía? ¡Guau! ¿Cuánto prefieres aferrarte a todas estas personas antes que elegirte a ti y tenerte a ti? ¡Ups! ¡Qué interesante! ¿Cuánto dinero estás dejando de tener por tener a todas estas personas en tu vida? ¿Y cuántas de estas personas te están de verdad contribuyendo, aportando, nutriendo o generando? ¿A cuántas personas tendrías que dejar ir para tener el negocio de tus sueños, para tener la vida de tus sueños y para tenerte a ti? ¿Cuántas relaciones estás eligiendo estás eligiendo para dejar de ser tú? ¿Todo esto lo destruimos y lo descreamos, por favor? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto estás siendo tú el soporte de todos los demás? ¿Cuánta energía estás poniendo para ser el apoyo de todos los demás? ¿Un poquito? ¿Medio? ¿Mucho? ¡Guau! ¡Omega toneladas! ¡Omega, mega, 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 mega toneladas! Toda esa energía, por favor, la vamos a destruir, es crear, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Y qué has hecho tan vital, valioso y real sobre estar en lo correcto y ser el apoyo y el soporte de todos los demás? ¿Cuánto te está limitando a ti y está limitando a los demás este punto de vista? ¿Cuánto te está resistiendo a recibir el dinero si tú eres el apoyo de todo el mundo? ¿Todo esto lo vamos a destruir, es crear, por favor? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Qué energía estás rehusando ser? ¿Qué si te permitirás serla? ¿Se actualizaría todo lo que estás pidiendo con total facilidad? ¿Todo lo que no te permita serla, hacerla, tenerla, crearla, generarla en tu vida? Lo destruimos y lo descreamos, por favor. ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Y qué está deseando que tú lo actualices? ¿Qué idea, qué sueño, qué negocio está deseando que seas tú quien lo actualice? ¿Qué seas tú la fuente que genere eso para todos los demás? Entonces, todos los lugares donde estás buscando que tu negocio sea la fuente de tu vida, ¿lo vamos a destruir? ¿Es claro, por favor? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Y cuántos negocios tenéis ya que ni siquiera sabéis que tenéis? Si tienes una familia, ya tienes un negocio. Si vas a hacer la compra, ya tienes un negocio. Sí, entonces, ¿cuántos negocios tienes que ni siquiera sabes que tienes? ¿Y cuánto ya eres líder, jefa de todos esos negocios? ¿Y cuánta energía estás poniendo para no reconocer que ya sabes y que ya tienes un máster en negocios? ¿Todo lo que te impida eso, por favor, lo destruimos y lo descreamos? ¿Sí? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá? ¿Y cuántas mentiras te estás contando de que no eres lo suficiente, de que no sabes lo suficiente, de que no tienes lo suficiente y de que nunca vas a saber ni a tener ni a ser lo suficiente? ¿Todo esto, por favor, lo destruimos y lo descreamos? ¡Wow! ¿Por un diostillón? ¿Sí? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá? ¿Y si empiezas a reconocer todo lo que ya eres, todo lo que ya sabes, todo lo que ya tienes y todos los másteres en negocios que sin saber qué tienes, que ya los tienes? Entonces, todo lo que te impida reconocer esto, por favor, lo destruimos y lo descreamos. ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá? Entonces, ¿cuánto estás buscando que tu negocio sea como el príncipe azul que tiene que venir o la princesa o el trabajo o el dinero? ¿Cuánto estás buscando algo fuera para que sea la fuente de tu vida? y cuánto estás luchando constantemente por buscar esto que te mantiene atrapado o atrapada sin ser tú, sin tenerlo y sin disfrutarlo? Entonces, todo donde te encanta ser un buscador o una buscadora, todo donde has buscado en el pasado, todo donde es el mejor buscando, si sigues buscando no vas a encontrarlo nunca porque estás buscando entonces, todo esto, por favor, lo destruimos y lo descreamos por un diastillón, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Entonces, os voy a pedir que energéticamente accedas a todo eso de ti que no te has atrevido a acceder hasta ahora, que accedas a toda esa energía del futuro que deseas que no estaba disponible hasta ahora. Y todas las mentiras, todos los juicios, todas las agendas secretas, todo lo que te estés contando de que eso no existe, de que eso no está ahí, lo vamos a destruir, es crear, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y es verdad, tienes razón, no existe, lo estás creando tú y lo estás creando ahora y lo estamos creando con esta llamada. Entonces, ¿qué sabes de crear algo más allá de lo que ha existido hasta ahora? ¿Qué sabes de ser esa energía que nadie se ha atrevido a ser hasta ahora? Y todas esas vocecitas que te estén diciendo que no sabes, que no puedes, que no tienes, que no te lo mereces, por favor, las puedes decir que se vayan, las destruimos y las descreamos por un diosillón por completo, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Qué sabes de hacer y hay una barra de los 32 puntos que se llama sueños y esperanzas? ¿Vale? Entonces, todos, esa, si estás esperando que venga el príncipe azul o que venga el negocio de tus sueños, pero que venga de fuera, que tú no tengas que hacer nada, todo donde estás esperando que tu vida sea de ensueño, que sea como las películas que has visto, que seas como lo que te están contando, en vez de disfrutar de la vida que tienes, de la vida que eres y seguir pidiendo más y creando más de lo que sabes que es posible, que está disponible para ti. Entonces, estos días os podéis hacer esa barra solo, sueños y esperanzas. y está al lado de conciencia y control porque cuánto prefieres no ser consciente de lo que está sucediendo en tu vida, de lo que puedes pedir, de lo que puedes cambiar y cuánto la estás controlando para que sea lo más pequeñita y lo más manejable y cuánta energía de caos puedes incluir para generar todo lo que sabes que es posible y que está disponible, más allá de lo que has imaginado hasta ahora. Así es que si lo que digo te aligera, sigue con ello, si lo que digo es pesado, le haces potipoc, eso es mentira para ti. ¿A cuántas mentiras te estás contando para no crear el negocio de tus sueños y la vida de tus sueños que sabes que es posible? ¿Y cuánta energía hay en tu cuerpo y en tu vida que está disponible para crear todo lo que es posible? Entonces, ¿qué capacidades tienes para crear todo esto? ¿Cuánta energía estás poniendo para luchar con tus capacidades? ¿Y cuánto te estás creyendo que no tienes estas capacidades? Entonces, todo lo que te impida reconocer tus capacidades, tus habilidades, lo destruimos y lo descreamos, por favor, ha acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto te estás callando? ¿Cuánta energía estás poniendo para callarte? ¿Cuánto cuántas capacidades tienes de comunicarte más allá de las palabras? ¿Y cuánto te gusta pelearte con todo el mundo que te rodea? por tener por tener la razón. Entonces, todos los lugares donde te estás peleando por tener la razón, por favor, los vamos a destruir y es que por completo, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto te gusta? ¿Qué sabe tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Qué sabes de acceder a toda tu potencia, a toda tu energía, a toda tu claridad? ¿Y qué te apetece crear? Ana ha puesto la pregunta. Os están viniendo muchos dolores, ¿vale? Me estáis escribiendo que os están viniendo muchos dolores. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta energía el dolor a veces es una potencia que tú tienes? ¿Vale? Entonces, ¿cuánta energía estás poniendo para luchar con tus potencias? ¿Para luchar con la potencia que eres? ¿Y cuánto se está quejando tu cuerpo? ¡Ay! ¿Vale? Entonces, si dejas de luchar con tu potencia, si dejas de luchar con tu cuerpo, que es una de las mayores potencias que también tienes, si dejas de luchar con tu cuerpo por hacer las cosas de la forma correcta y de la forma que te parece a ti que es a tu manera, si empiezas a hacer una pregunta a tu cuerpo de qué deseas, qué podemos crear juntos, qué hay disponible, más allá de lo que yo me he imaginado que es posible, ¿qué es lo que cuánto te está diciendo tu cuerpo todo lo que es posible y cuánta energía estás poniendo tú para decir que no o que no es posible? Entonces, tomar ese dolor, si tienes un dolor o una limitación o algo que te haga sufrir en este momento, tráelo todo ahora. Hazlo muy denso, muy sólido, muy real, como lo estás haciendo hasta ahora. Llévalo muy contigo, muy a tu cuerpo y estáte muy presente y ahora lo vas a expandir. Te vas a expandir por delante, por detrás, por tu derecha, por tu izquierda, arriba y abajo. Y todas las excusas que me pongas de que no sabes hacer esto las vamos a destruir, ¿es crees? Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, pues y por todos los nueve cortos, chicos y más allá, y vas a expandirte más allá. Más allá de la habitación donde te encuentres y más allá, más allá del país donde vivas ahora mismo y vas a expandir y vas a expandir toda esta energía por todo el planeta y vas a expandirla más allá de este planeta y te vas a expandir más allá hasta donde percibas y percibes esa molécula ese átomo donde está tan sólido y mira a ver si le puedes cambiar la polaridad si donde está positivo requiere estar negativo o si se requiere mover o pregúntale lo que requiere y cámbialo y espándete más allá y pregúntate si tienes la capacidad de cambiar las cosas con facilidad y percibes si eso está igual o está diferente o si ya ha cambiado entonces ¿cuánto nos inventamos las cosas para hacerlas sólidas y no poderlas cambiar? imagínate un trozo de cemento si lo puedes moldear o si es un trozo de plastilina si lo puedes cambiar y os habrá pasado a personas cuando le vais a hacer barras es como un trozo de cemento y cuando notéis que es un trozo de cemento lo único que es es que tiene muchos puntos de vista fijos los ha hecho muy sólidos y los ha hecho tan reales que es un trozo de cemento pero ese trozo de cemento lo puedes convertir en plastilina y puedes jugar con ella entonces tus creencias tus limitaciones tus puntos de vista los puedes convertir en plastilina y solo puedo hacerlo yo vosotros no porque no lo acabéis de hacer ahora mismo entonces de verdad podéis reconocer que tenéis esta capacidad y esta habilidad de cambiar de retir las cosas y hacerlas maleables para crear lo que te apetezca crear en tu vida y lo que requieres y lo que deseas incluya el planeta porque vivimos en este planeta bellísimo y maravilloso y está requiriendo y está deseando que le incluyas y que cambies energías y cuánta capacidad tienes de cambiarlas y de cambiar el futuro para ti y para todo el mundo entonces todo lo que hayas hecho correcto o todo lo que hayas hecho incorrecto muchas veces lo que ya has definido que es correcto no lo vas a tocar lo vas a dejar como un trozo de cemento porque eso es correcto y está súper bien ¿vale? y eso que está tan correcto y tan súper bien se puede convertir en algo más grandioso si lo dejas que sea como una plastilina y muchas veces te apetece entrar y acceder a lo que está incorrecto y mal porque ya has definido que está incorrecto y mal que lo tienes que cambiar y cuánto eso te limita las dos cosas entonces ¿qué tal si dejas de luchar con lo correcto y con lo incorrecto y empiezas a ver qué es lo que funciona para ti qué es lo que deseas crear qué es lo que deseas generar y tú eres la fuente para crear y para generar eso es tu energía la que va a permitir que eso crezca así es que todo donde estás buscando fuera lo vamos a destruir y es crear por favor acertado equivocado bueno malo pues y por todos los nueve cortos chicos y más allá y todos los lugares donde esto es muy difícil o hay que estudiar mucho o hay que trabajar mucho por favor lo vamos a destruir es crear todo por completo con un diosillón así es que os voy a invitar a que juguéis vamos a hacer un ejercicio chiquitito con la energía de sinfonía de posibilidades a que juguéis os voy a hacer una pregunta ¿qué energía qué espacio qué consciencia y qué elección puede este tu cuerpo ser para dejar de luchar y abrirte a toda la sinfonía de posibilidades que está disponible en tu cuerpo en tu vida en el negocio de tus sueños y simplemente estate presente con esa molécula que es la que va a cambiar esto la que va a dejar la lucha y se va a abrir a todas las posibilidades y lo único que te voy a pedir es súper difícil es que estés presente ahí como no has estado presente con nada ni con nadie hasta ahora es la primera vez que estás ahí y no hace falta luchar entonces vas a incluir tu molécula y vas a incluir la energía de todo el mundo que está aquí la energía del planeta la energía del universo y no os podéis divertir haciendo esto está prohibido divertirse y solo se puede hacer luchando y juega con esta partícula juega con esta molécula y qué tal si ni siquiera tienes tú que poner esfuerzo esta molécula esta partícula te puede decir lo que desea te va a llevar a ti qué tal si tiene más consciencia que tú qué tal si puede derretir tu inconsciencia qué tal si te muestra por dónde ir entonces todos los lugares donde para crear el negocio de tus sueños tú tienes que saberlo todo lo vamos a destruir es crear sí acertado equivocado bueno malo pues y por todos los nueve cortos chicos y más allá y qué tal si te abres a recibir a recibirme a mí a recibir la energía que os estoy regalando a recibir al universo a recibir a las infinitas posibilidades que se están abriendo ahora mismo para ti para tu cuerpo y para tu vida y para tu negocio y simplemente recibe sé que has luchado mucho en el pasado sé que has tenido que probarlo sé que te lo has tenido que demostrar qué tal si ahora estas herramientas del futuro te pueden facilitar la vida qué tal si comienzas a elegir facilidad y posibilidades y le dices adiós a la lucha o sigue luchando y demostrándote que tú eres la mujer más poderosa del mundo porque luchas no potipo potipo esto esto aunque paremos va a seguir ¿vale? esta molécula va a seguir ahí va a seguir ahí simplemente sé consciente que está ahí de vez en cuando dile hola sin ninguna expectativa sin forzar sin esperar que sea de la forma que tú has definido que tiene que ser ábrete a todas las posibilidades a que están cambiando y a recibir así es que muchas gracias por estar aquí por jugar conmigo por abriros a todas estas posibilidades me están preguntando cómo tener claridad con aquello que deseo crear puedes percibir la energía ¿qué tal si no te hace falta todo lo que hayas mal identificado me ha interpretado sobre la claridad que no tiene nada que ver con la claridad ¿vale? todo eso lo vamos a destruir es crear ¿sí? ha aceptado equivocado bueno o malo pues y por todos los nueve cortos chicos y más allá ¿qué tal si puedes pedir por una energía que tú sabes que es la que te expande a ti y que tú sabes que eres tú esa energía hay una energía que solamente eres tú cada uno de los que estamos aquí somos una energía totalmente diferente y si yo intento ser la energía de María Luisa va a salir un churro si María Luisa intenta ser mi energía va a salir un churro ¿vale? entonces todo donde estás intentando ser la energía de otro por favor lo destruimos y lo descreamos ¿sí? ha aceptado equivocado bueno o malo pues y por todos los nueve cortos chicos y más allá y que tú te permitas ser tu energía tu energía única es el mayor regalo que le puedes aportar a nadie incluido a ti y esa es la mayor claridad que puedes tener que pidas por ser tú el regalo que realmente eres y tu energía y dejes de ser lo que te ha dicho que tienes que ser lo que te ha dicho tu mamá que tienes que ser lo que te ha dicho tu papá que tienes que ser lo que te dice tu jefe que tienes que ser lo que dice tu pareja o lo que dicen tus hijos o lo que dice quien sea eso es lo lo que más te puede dar claridad cada vez que no tienes claridad pregúntate quién estás siendo o quién estás intentando ser o a quién estás intentando imitar o quién te ha dicho alguien que tienes que ser cada vez que no tengas claridad no estás siendo tú tu energía vas a saber que es el lugar donde estás más a gusto del mundo entonces pide cada día ser la energía que seas tú ese día que tampoco va a ser la del día anterior así es que en 10 días empezamos clases en Cádiz en un sitio espectacular y vamos a hacerlas allí presencial y las podéis tomar también en línea algunas vamos a hacer de limpieza vamos a hacer el fundamento para los que hayáis tomado barras el fundamento son cuatro días de un espacio total para estar contigo es una clase increíble están los procesos del cuerpo de access consciousness está la clase de procesos de cuerpos y está el fundamento donde se han sacado los procesos de cuerpo más importantes o que funcionan los más dinámicos y que cambian cosas muy rápido están en esta clase para que tengas las herramientas desde el comienzo igual que la clase de barras se ha actualizado y es una clase de barras mucho más avanzada de las que se daban antes la clase del fundamento es una clase mucho más avanzada de la que se comenzó a dar entonces son cuatro días de verdad para ver todas las áreas de tu vida y ver lo que funciona y lo que no funciona y crear el cambio dinámicamente de lo que te apetezca cambiar a mí me encanta facilitarla las personas entran de una manera y salen totalmente de otra y eso es el mayor regalo que yo puedo recibir y está aquí Olga que es la organizadora de de esta clase y que nos puede contar el sitio donde vamos a hacerla que es espectacular entonces si os apetece dedicaros de verdad cuatro días de regalo para ti para estar contigo para tener ese espacio de todo lo que llevas posponiendo y diciendo me apetece cambiar esto pero ahora no es el momento ahora no tengo el dinero ahora cuántas mentiras te estás contando para no elegir realmente lo que te apetece entonces yo te diría deja de posponerlo ya deja de contarte mentiras deja de decir que no tienes tiempo que no tienes dinero que que tu cuerpo no está bien ahora que tal si ya es el momento de empezar a cambiar todo eso el fundamento es presencial porque hay muchos procesos de cuerpos y esta clase es presencial entonces hay que ir ahí presencial estoy deseando conocerte en persona y que te vengas te puedes venir desde cualquier parte del mundo hay avión hay tren y luego las clases de después si se pueden tomar en línea ahí las puedes tomar desde cualquier parte del mundo hay una clase de limpieza de espacios que muchas veces has entrado en sitios y no hay nadie físicamente pero lo notas como si estuvieras en el metro no la apunta o notas olores hay sitios donde estás a gusto y sitios donde no y esta clase te aporta herramientas muy dinámicas para cambiar esos espacios y que puedas estar como en medio de la naturaleza en cualquier espacio donde te encuentres es una clase especializada hablando con las entidades a mí me ha aportado todo lo que os cuento me ha aportado mucha más facilidad me ha incrementado mi claridad ese espacio de paz y un montón no hay palabras muchas veces para escribir todo esto luego vamos a hacer una clase que se llama el negocio de tus sueños como esta clase de introductoria que hemos hecho incluye procesos de cuerpos y los que la tomáis en línea incluye parte de esta energía que hemos experimentado que es sinfonía de posibilidades y te abre el espacio todas estas clases te abren en espacio a ser mucho más de ti muchas veces hemos recibido muchos tipos de abuso los hemos creado y de una manera tan sutil que ni siquiera somos conscientes de esto y eso te anula tu ser te anula tu cuerpo entonces los procesos del cuerpo muchas veces te van liberando de todo esto todos los que habéis tomado ya clases de procesos del cuerpo sabéis lo que se recibe y cada clase es diferente cada persona es diferente entonces te va abriendo un nuevo espacio de ti que no conoces hasta ahora entonces vamos a hacer una clase del negocio de tus sueños con más herramientas con muchos más procesos otra clase para liberar todo el abuso y decir basta ya y quiero ser yo y basta ya de ser todo lo que no soy y voy a empezar a ser yo y lo que ocurre con el tema del abuso muchas veces te quedas con todas esas memorias y funcionas como todas esas personas de las que has recibido todo eso te lo quedas en ti y en piloto automático funcionas como si fueras otra persona y eso te disminuye tus flujos de dinero y te crea bastantes problemas y limitaciones con tus relaciones y muchas veces cuando dejas salir todo eso pues tus flujos de dinero comienzan a cambiar tus relaciones también y tu vida empieza a funcionar realmente como deseas así es que si os queréis unir a cualquiera de estas clases tenéis toda la información en el calendario de la página web despacioalaya.com podéis ver también toda la información en el facebook despacioalaya y podéis seguirme en el canal de youtube Elena Fernández Romero de Ávila y os invito a seguir tomando conciencia de vuestra vida a soñar a lo grande a pedir más cada día y a recibirlo y Olga ¿quieres contar algo? ¿no? pues muchas gracias a todos los que estáis aquí sé que estáis desde muchas partes del mundo desde muchos lados de España así es que gracias por compartir este ratito por elegir cada vez más y por seguir soñando a lo grande un besazo y nos vemos pronto besito Marta gracias a todos los que estáis aquí